Desde antes de que empezaran campañas de vacunación contra la COVID-19, diversos estudios advirtieron que no se podría controlar la pandemia solo con vacunas. Esto no evitó que muchos países como Israel, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Hungría, Bahrein, Mongolia y más, sufriesen sus peores momentos justo después de iniciar sus vacunaciones. En México, poco más del 20% de la población ha recibido por lo menos una dosis. Sin embargo, hay países que han tenido incrementos en sus casos a pesar de tener a más del 50% de su población vacunada. Los casos en nuestro país también han aumentado desde fines de mayo. Por los números absolutos parecería que vamos bien, pero hay un incremento del 60% en menos de un mes. A este paso, en octubre podríamos tener más casos de los que tuvimos en enero, nuestro peor punto hasta el momento. Veo tres alternativas. Uno, no hacer nada. Dejar que la enfermedad se propague, aceptarla como parte de nuestro destino y resignarnos. Brasil, Suecia y otros países muestran que esta opción es un desastre tanto económico como de salud. Dos, una cuarentena severa. Los casos bajarían, pero sin un control constante, en cuanto se relajen las restricciones habría otro brote. Esta opción simplemente no es sostenible. Tres, adaptarse constantemente. Aplicar cuarentenas solo donde hay casos. Esto requiere de pruebas, rastreo de contactos y aislamientos. Establecer zonas verdes donde ya no hay casos y algunas medidas pueden relajarse, pero con control de fronteras y pruebas constantes para identificar nuevos casos. Por ejemplo, en Israel acaban de tener dos rebrotes en escuelas, ya que los menores no están vacunados, justo cuando dejaron de hacer pruebas estudiantes. Hubo adultos vacunados que también se infectaron, aunque la mayoría ya estén vacunados, tienen que seguir tomando precauciones para evitar rebrotes. La adaptación constante es viable, pero no podemos dejarle al gobierno toda la responsabilidad. Simplemente no tienen la capacidad de implementar las medidas necesarias. Todos los que podamos deberíamos de hacer lo posible para reducir las posibilidades de contagio. Usar cubrebocas, vacunarnos, evitar lugares cerrados y o concurridos, fortalecer nuestro sistema inmune. Si tenemos síntomas, quedarnos en casa. Si colegas o vecinos tienen síntomas, apoyarlos para que puedan quedarse en casa. Si empleados tienen síntomas, permitirles que descansen sin que se afecten sus ingresos. Es peor que contagien a más trabajadores. Preferir reuniones virtuales a presenciales, etc. La meta es que en promedio, cada infectado contagia menos de una persona. Esto es una R menor que 1. De esta manera, los casos irán bajando a pesar de que haya rebrotes. Si nos relajamos demasiado, tendremos una R mayor que 1, entonces volverán a crecer los contagios. Hay quienes argumentan que como la población vulnerable ya está vacunada o ya se murió. Si tenemos una nueva ola de contagios, esto no implicaría una saturación de hospitales. Es cierto, pero seguiría habiendo muertos. Aunque fuesen menos, tampoco vale la vida humana como para no querer hacer algo que es factible. ¿Acaso nuestra comodidad es más importante que miles de muertes de compatriotas? También está el argumento de que la COVID-19 afecta menos a los niños. Es cierto, pero alrededor del 1% de menores infectados se acaba en el hospital. Queremos arriesgar así a nuestros hijos, más aún con nuevas variantes que afectan más a los jóvenes. La cuestión no es si reabrimos o no, sino cómo y cuándo. Si todavía hay contagios, las reaperturas indiscriminadas llevarán a nuevos brotes y más temprano que tarde tendremos que volver a cerrar todo. Si esperamos a tener pocos casos, lo suficientes como para poder detectar, rastrear y aislar a todos los nuevos contagios, esto es alrededor de 100 nuevos casos por día para todo el país, podremos reabrir en lugares sin casos nuevos e iremos eliminando al virus, aunque no todos estén vacunados. Con los mecanismos apropiados, podremos detectar y detener nuevos rebrotes sin que se propaguen por todo el país. Mientras más restricciones, evitan más contagios y más rápido bajan las cifras de infectados. No es posible detener a todo el país, con lo que tendríamos cero casos nuevos en menos de un mes, pero sí podemos hacer lo suficiente como para bajar los contagios, evitar miles de muertes y reducir las restricciones en semanas.